¡Alado! Bueno, muy buenos días para todos. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Aquí otro día más de vida que nos da. Pues aquí andamos disfrutando un poco del aire y a la misma vez del sol, ¿verdad? Y nos encontramos en Tundajá, de Sacual. Así es, saludos a cada uno de ustedes. Y espero que les vaya a gustar este video, pues aquí disfrutando con los niños, ¿verdad? Ya vieron los videos anteriores y pues ya venimos aquí con los niños, venimos a hacer unos bariletes y ellos hicieron sus bariletes. Pues ahorita vamos a volar, a ver si yo con Cristi vamos a volar. Nuestro primer barilete, a ver si podemos. Sí, solo esperamos el aire ahorita. Solo el aire se nos lleva a nosotros. Ahí está. ¡Ay, colpón! Ahí están los niños ya también, mira. Sí, ahí están los niños, están ahí, aquí. Claro, pues la parte de allá es la vega ya. Todo eso es la vega. ¡Ale, que arriba! ¡Requil de arriba! Sí. Está bien. ¡Ay, Dios! ¡El vino, el limón, el ali! ¡Interpeuta! Está bien bonito el día. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya! Dale hilo Elvira, suéltalo, ahí está, ahí está, dale más hilo Cristi Bueno, este es el barrilete, se hace aquí todos los años, aquí en Guatemala Dale todo Elvira Bueno ahí está el barrilete de Cristi y de Elvira Qué chocada Cristi, no te pongas nerviosa 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 Ahí está el aire Bueno, esperamos que les guste este video Es por primera vez que yo agarro un barrilete y lo subo para arriba, dejo Lo que me da miedo, esto que se va ya No, no te pongas nerviosa 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 Lo que me da miedo es que... se va allá de aquí Cuando se crucen se rompe el hilo Todos están divirtiendo Aquí están los niños Bájalo despacio Ya se desenredó Aquí hay más barriletes ¿Lo pegaste? ¿Es el que se mojó? No se mojó Es el estilo Aquí hay otro barrilete Ya apenas lo están haciendo Pero ahorita lo van a volar también Ahí está el barrilete de Elvira y Cristi Ahí está Cristi emocionada como una niña Noooo Y los otros ya se cayeron Ya está ¡Suscríbete al canal! 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 que guapa aquí vimos a Elvira por cierto Elvira nos hace falta un sombrero el sol está fuerte con ustedes también en este video con los niños y pues por ver los videos y compartan los videos y saludos a todos a ustedes aquí yo y ando con las niñas aquí subiendo el arco y disfrutando hacia abajo que hizo Elvira Ellas pues por la edad que tienen Aún no pueden volar barrilete Por eso aquí andan Aquí andan disfrutando Del arbolito No se vayan a pelear Aquí vemos los barriletes Que ya se enredaron Ya se cayó Bueno pues creo que ya Aquí vamos a finalizar el video Agradecemos verdad Más a los niños verdad Que ellos nos quisieron Reír Y de todo un poco verdad Porque ahí andaban con su barrilete Y luego que se les arruinaba Y lo arreglaban Y pues ahí ellos no se cansan Con mucha energía Pues aquí nosotras pues ya nos vamos a ir Y aquí verdad agradecemos a todos ustedes Todos los que nos podrán ver a través de este video Que Dios me los bendiga siempre Así es saludos para todos Espero que les haya gustado este video Pues esto es lo que nosotros venimos aquí A pasar un ratito con los niños Aquí conociendo nuestro Y ellos todavía ahí siguen volando sus barriletes ¿Verdad? Nosotros venimos aquí a Román de Charly Que nos mostró aquí La sombra de su casita Que nos mostró aquí la casita Y nos mostró aquí la casita Y pues aquí Aquí es donde ellos Hicieron sus barriletes Y todo eso ¿Verdad? Pues muchísimas gracias por ver este video Saludos a cada uno de ustedes Que Dios me los bendiga a todos ¿Verdad? Y también los invitamos ¿Verdad? Que se suscriban al canal Juntos Podemos GT Y al igual Pueden buscar ahí en el Facebook ¿Verdad? Allí tenemos videos ahí también Pues muchísimas gracias a todos Que Dios me los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!